Música Con la intención de respetar y salvaguardar los derechos humanos, la Secretaría de Educación en el Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos signaron un convenio de colaboración para la promoción de una cultura del respeto a los derechos humanos. Nos une el día de hoy el interés que tiene tanto el señor Secretario como esta comisión de brindar a los michoacanos una mayor protección de los derechos humanos. Dijeron que el documento es para prevenir o colaborar a solucionar los casos ya presentados. Creo que nadie escapa el hecho de tener en cuenta las obligaciones que tienen las autoridades que tenemos quienes fungimos como servidores públicos en relación al respeto de los derechos humanos. La Constitución fue reformada en su artículo primero de manera reciente y establece para quienes somos servidores públicos la obligación de respetar, de promover, de garantizar y de reparar los derechos humanos. El servidor estatal aseveró entender cuál es la posición de la dependencia que encabeza dentro del tema abordado. Dijo que por disposición constitucional tienen la obligación de prestar el servicio educativo a toda persona que esté en edad de cursarla. Tenemos casi 12.000 escuelas, una matrícula general, como ustedes saben, de 1.250.000 alumnos y somos algo así como 67.000 trabajadores en el sector de educación. Finalmente, el convenio acordado será por tres años en los que se realizará capacitación, educación, promoción, difusión, protección y defensa del tema tocado. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.